Espero les guste. Los inciertos que son rosas y son espinas, y hay amores de los buenos como tú. Hay amores que se siembran y florecen, hay amores que nos dicen en sequía, los que traen desengaños en la vida. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que te olvide así no más. Que tu amor fue mal cuando sedienta. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho vida mía me dio la felicidad. Hay amores que nos llevan al abismo, hay amores que jamás se nos olvida. Los que dan toda ternura y fantasía. Y hay amores de los buenos como tú. Mi amor, mi buen amor, mi delirio, no pretendas que se apoca mi pena. Que tu amor fue luz cuando sedienta. Cuando todo era oscuridad. Que tu amor, amor, solo el que un día en tu pecho vida mía me dio la felicidad. Que en tu pecho vida mía me dio la felicidad. Muchísimas gracias.